Hola, soy Francisco Sierras, gerente de la empresa SunWolf. Nos dedicamos a la instalación de láminas de control solar y seguridad. Una lámina de control solar es una película que se adhiera al cristal. Las ventajas que tiene son muchísimas. Quita el calor, protege del frío también, reduce el consumo de aire acondicionado, insonoriza y luego que también da intimidad. El caso de hoy es la instalación de las láminas por exterior en este edificio de oficinas para evitar la luz y el calor. Las láminas de control solar se pueden instalar en edificios, vehículos, oficinas, colegios, museos, viviendas, cúpulas, caraboyas o cualquier tipo de cristal se puede instalar. No es caro porque la inversión que se hace se amortiza con el ahorro de aire acondicionado o galefacción. A nivel de seguridad se suelen instalar en los edificios públicos, en los trenes, en los comercios, para anti-graffiti también. Nuestro servicio está destinado desde la casa particular, el pequeño comercio o grandes instituciones. Nuestra área de servicio es generalmente a la comunidad valenciana, pero nos desplazamos a cualquier punto de España.